Yo estaba siguiendo el discurso de Reinaldo por televisión, lamentablemente no pude venir antes, estábamos con parte del equipo de ese órgano superior que se ha constituido para la defensa popular de la economía. Ahí están ocupando algunas empresas que están acaparando productos, ahí están tomando acciones dentro del marco de la ley, pero que son necesarias. Y el pueblo, como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el pueblo organizado tiene que ser el protagonista de ese proceso de defensa popular de la economía. Defensa popular. Ustedes son los primeros llamados a hacer contraloría para que el venezolano cuente con su producción y con la importación de productos que hace el Estado y que hacen algunos empresarios honestos y que de ello depende nuestra alimentación. Nosotros hemos sido sometidos a una guerra económica, ustedes lo saben. ¿Desde cuándo? Desde el año 2001. Desde el año 2000, tal vez. No es ahorita. Ahora ellos arreciaron porque ellos tienen sus fases, sus etapas. Cuando ellos vieron la posibilidad de que esta revolución se quedara físicamente sin su líder fundacional y elemental, arreciaron en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero. Y cuando fuimos a la campaña electoral, porque así lo indicaba nuestra Constitución, bueno, arreciaron aún más. Y ustedes creen que han bajado la guardia. Ustedes recuerdan que en el año 2002, en abril, estaban dando un golpe de Estado con implicaciones económicas. ¿Y bajaron la guardia o siguieron? ¿Qué fue lo que pasó en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero del año 2003? ¿Qué pasó en el año 2007? Tenemos que tener, el presidente Maduro dice, alerta a memoria. Tenemos que tener conciencia de que este es un patrón. Nosotros estamos en el medio, desde el punto de vista marxista, de una lucha de clase. Es una clase que tuvo todos los privilegios y que le expropió todos los derechos a un pueblo y que esa clase, bueno, se resiste a perderlos. Y apela a lo que apela el capitalismo, el neoliberalismo y el fascismo. A cualquier estrategia, no importa el fin, el medio que justifique que nosotros retengamos o recuperemos los privilegios va a ser utilizado. Pero para eso está el pueblo. Para eso están ustedes. Y este encuentro es fundamental. Porque nosotros, ¿cuántas veces nos lo dijo el comandante Hugo Chávez? Bajo la teoría gramsciana, no ha muerto aquello que tiene que morir y no ha nacido por completo aquello que tiene que nacer. Gracias.